Y yo creo que con el tiempo, pues también tiene que irse avanzando en temas importantes como la sexualidad. Por lo menos en mis tiempos, hace mucho, pues no recuerdo que fueran tan abiertos o que estuvieran los maestros pues tan preocupados de decirles cómo está la situación o ser tan explícitos de lo que está sucediendo. Era un tema, y para muchos sigue siendo tabú, o sea, es un tema tabú hasta para los papás. Y la cosa ha ido cambiando realmente. También es que hay otro punto que yo considero importante aquí también, por ejemplo, ahora con el Internet. Si no son los papás o los maestros los que enseñan, va a ser el Internet. Porque es muy fácil que ahí se entren de tantas cosas los niños o los chavos. Entonces, si los papás o los maestros no son una guía antes, el Internet va a acabar por educando y no sabes ni cómo. O bien el amigo del amigo del amigo le da información al menor, pues que además no es lo más adecuado ni lo más cercano a veces a nuestra realidad. Y ante esta situación, bueno, pues los docentes de Aguascalientes necesitan más capacitación para impartir las clases de sexualidad. Esto con respecto a los libros de texto, que por cierto hay que resaltar que por ahora no se van a entregar por este amparo. Los docentes de las escuelas no están capacitados para poder dar clases de sexualidad con los nuevos libros de texto. Asevera la sexóloga Marcela Martínez, quien señala que hace falta mayor interés por las instituciones y los propios maestros para manejar estos temas de manera adecuada. Además de que muchos prefieren evitar estos temas que pueden servir como prevención para abusos sexuales y embarazos no deseados a temprana edad. Esto biológico va asociado con otros aprendizajes emocionales, valorales, sociales, etcétera, etcétera. Pero si no saben, si no conocen lo que es la educación sexual integral, haz la maqueta y llévala. No, no es eso. Y para eso es también importante que docentes estén preparadas y preparadas. Y con mucha vergüenza hay que decirlo, no se da capacitación a docentes para creer en estos contenidos. Y desde que existen los contenidos sexológicos en el libro gratuito, en los textos gratuitos, los docentes pasan las páginas por alto, las doblan, no los ven, porque no saben cómo dar estos contenidos, porque nadie les ha dado educación sexual. Por eso estamos aquí el día de hoy. Martínez señala que es importante que se tomen en cuenta a los sexólogos en aguas calientes para poder capacitar de manera correcta a los maestros de primaria, ya que estos últimos reciben libros de texto más explícitos y exclusivos para que puedan impartir estos temas. Sin embargo, es algo que no se da y muchos prefieren saltárselos. Número uno, hay que tener el conocimiento y número dos, hay que saber impartir. Porque no vas a tener el conocimiento ante maestros que les da vergüenza decirle a sus alumnos la palabra pene, ante doctores y licenciados en diferentes disciplinas que no saben que las mujeres tenemos vulva, que tenemos pechos, chiches, que les da vergüenza nombrar palabras que tienen que ver con la sexualidad. Y esto lo aprende uno. Tenemos muchos años de estudio para poder no nada más informarlo, sino dar clases en sexualidad. Axel García, BAMAS Noticias.